Hola, bienvenidos a Hasso Happy Karma. Yo soy Yuli y el día de hoy vamos a preparar un tinte de labios 100% natural, humectante y con efecto engrosador. ¿Sabían que una mujer promedio a lo largo de su vida puede llegar a ingerir 3.2 kilos de labial? Lo que viene siendo equivalente a lo que pesa un niño recién nacido. Y que bueno, como sabrán, pues hay labiales comerciales que pues no son de la mejor calidad, ¿verdad? O que traen muchos químicos que ya habíamos platicado en otros videos, como los parabenos o inclusive los colorantes que usan, sobre todo esos labiales rojos que nos gustan, que inclusive pueden traer fijadores tóxicos o hasta pueden traer derivados de plomo o pueden tener retinol de palmitato o que ese hasta puede ser tóxico para las mujeres embarazadas. Entonces, pues bueno, tratando de buscar una alternativa más natural a esos labiales comerciales, les quiero dar una receta de un tinte de labios a base de betabel que es súper humectante y que aparte le vamos a poner aceites esenciales para que nos ayuden a humectar más y aparte para darles un efecto engrosador a nuestros labios. El tinte de labios que vamos a preparar va a quedar con una consistencia como de cremita para una muy fácil aplicación y los ingredientes que vamos a necesitar son medio betabel partido en cuadros grandes, vamos a necesitar una cucharada de manteca de karité, media cucharada de aceite de coco y dos pizcas de cera de abeja que viene en gránulos. Y por supuesto, no pueden faltar nuestros aceites esenciales. Vamos a agregar todos los ingredientes a excepción de los aceites esenciales en una olla y la vamos a poner a baño maría a que se derritan los ingredientes sólidos como la cera de abeja y la manteca de karité y que los trocitos de betabel vayan soltando su jugo para que vayan impregnando nuestra mezcla. Aquí es importante que sean trozos grandes para que luego los podamos retirar fácilmente y también es preferible que sea trozo sólido y no sea jugo de betabel el que usemos porque el jugo de betabel puede hacer que nuestra mezcla quede muy líquida. Ya que todo se ha derretido, vamos a pasar de la olla de baño maría nuestra mezcla a un recipiente de cerámica o de vidrio. El secreto aquí está que inmediatamente tenemos que empezar a mezclar todo para que quede uniforme porque si no, el jugo del betabel se puede querer separar del aceite. Entonces tenemos que mezclar hasta que quede la consistencia de cremita que estamos buscando. Entonces, vamos a dejar que esto se enfríe un poquito y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner nuestra mezcla de aceites esenciales. Yo aquí les voy a dar dos opciones, ustedes hagan la que ustedes prefieran. Si ustedes lo que necesitan es un bálsamo que les ayude a mantener sus labios humectados si los tienen muy resecos, yo les recomendaría que pusieran incienso y que pusieran lavanda. Le podemos poner unas dos gotitas de cada uno y lo mezclan muy bien y luego ya lo podemos pasar a nuestro contenedor. O, como les mencionaba al inicio del video, si queremos que tenga un efecto de que nos engrose un poquito los labios, lo que podemos hacer es utilizar aceites esenciales que ayudan a dilatar los vasos capilares en los labios para que haya más flujo de sangre y tenga ese efecto ligero, porque es natural, de labios un poquito más gorditos. Entonces, lo que yo les sugiero puede ser canela, clavo y menta. Si ustedes nada más tienen uno o tienen dos, usen los que tienen. En mi caso, voy a yo poner de los tres, entonces voy a poner dos, dos y tres. Dos de canela, dos de clavo y tres de menta. Y ahora lo vamos a mezclar súper bien. Ahora lo vamos a vaciar a nuestro contenedor. ¡Listo! Nuestra mezcla ahorita está todavía un poquito calientita. Ya que se enfríe, va a quedar un poquito más firme. Entonces, bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Listo, ¿qué tal? Sabe súper rica y puedo oler la canela mezclada con la menta. Ahora, el efecto que les comentaba de que engrosa un poquito los labios, lo van a empezar a sentir, no sé, a los 10 minutos de que se la vayan aplicado. Yo por lo pronto siento los labios súper frescos y la verdad es que el tono es súper natural, que me gusta mucho cómo se ve. Lo puedes traer durante el día y queda un aspecto muy rosadito y súper lindo. Si tú quieres un tono un poco más fuerte, sí te recomendaría que al final a tu mezcla le agregues unas cuantas gotas más de jugo de betabel, pero obviamente cuidando que no te quede muy líquida la mezcla. A su vez, si tú tienes betabel en polvo, ese también te ayudaría a que quede el tono un poquito más fuerte. Hay que recordar que como estamos usando ingredientes naturales, nuestro tinte de labios no va a durar tanto tiempo como un labial o un gloss comercial que tú comprarías, que puede estar meses y meses sin que le pase nada. Lo padre es que la mantea de karité es un conservador natural porque aparte tiene vitamina E, que la vitamina E por sí sola también ayuda a conservar. De todas maneras, yo les recomendaría que lo pusieran en el refri y ya cada vez que salgan, nada más lo agarran del refri y lo ponen en su bolsa y ya se van. Y de esta manera les puede durar aproximadamente un mes, ¿ok? Bueno, pues esto es todo. Si te gustó el video, dale like y compártelo a cualquiera que le interese tener labios más gorditos y más bonitos de una forma natural. Y si tienes alguna duda, mándame un mail a houseofhappykarma.com o me puedes mandar un inbox a houseofhappykarma por Facebook o por Instagram. Y acuérdate de darle click a nuestro logo para que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Hacemos videos nuevos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!